Con valentía chicos, tenemos que vivir la vida. Con valentía chicos, tenemos que vivir la vida. Yo te digo hermano que, nada estás perdido. La querida escucha, que ya está tuyo. No alimento eres tú de tu trabajo. No alimento eres tú de tu trabajo. Y un poco lo que crees, solo que si te detienes, de tus miedos serás la feza. De tus miedos verás la fecha, de tus miedos verás la fecha De tus miedos verás la fecha, de tus miedos verás la fecha De tus miedos verás la fecha, de tus miedos verás la fecha De tus miedos verás la fecha, de tus miedos verás la fecha De tus miedos verás la fecha, de tus miedos verás la fecha De tus miedos verás la fecha, de tus miedos verás la fecha De tus miedos verás la fecha, de tus miedos verás la fecha De tus miedos verás la fecha, de tus miedos verás la fecha Mista, pan, luiso. ¡Pues tu mano desde el mismo! Vamos a querer poder ir. ¡Luiso! Traileres que son tristeza, la verdad, a la espalda te gusta, pues a sí que se da. Y por supuesto, Polonología y la tierra, Se lo que es fin por el cierre, De tus vidas que hayas que apresar la ciudad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!